ahí vamos. Hola, hola, Arnulfo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien, Lupita, un gusto que me hayas invitado a esta charla. No, hombre, qué gusto que aceptaste, qué onda, qué buena onda encontrarnos por aquí de nueva cuenta. Exactamente, después de un par de meses, ¿no? Creo que sin vernos. Sí, ¿verdad? ¿A poco ya pasaron dos meses, Arnulfo? ¡Qué rápido! Más o menos, perdón, estoy buscando mi cel, pero no lo voy a ir. No te preocupes, yo también estoy acá con cuestiones técnicas para compartir. Aquí el video por el grupo y también en mi muro para que nos acompañe la raza. Hoy que tengo un invitado bien especial. ¿Quién es? Ahí está ya. ¿Quién es para verlo? Ah, no. Soy yo, ¿va? Eres tú. ¿Cómo que quién? Pues tú, Arnulfo. ¿Hay quién para compartir? No, qué buena onda que estás aquí. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco la disposición de venir a platicar un rato aquí con toda la raza de Teatro Emergente. Estamos transmitiendo por la página de Teatro Emergente Michoacán, aquí desde Uruapa, Michoacán, hasta Torreón, Coahuila, allá donde estás. Bienvenido, Arnulfo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar aquí y darnos tu tiempo y tu espacio y a venir a platicar de algunas cositas que iremos destapando más delante. Pero, ¿cómo estás, Arnulfo? ¿Cómo estás antes que nada? ¿Cómo estás? Pues, ahora sí que, como dicen los pingüinos de Madagascar, gordito y bonito. Esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la actitud. Te explico. Para todos los invitados que me han hecho el favor de venirnos aquí a acompañar en los flyers donde anuncio quiénes van a venir, no pongo currículum ni tampoco estoy poniendo su semblanza porque eso es algo que yo les quiero dejar a ustedes. Y ustedes se presenten y nos digan quiénes son. Así que, ¿quién es el artista que tenemos hoy? ¿Quién es Arnulfo Reveles? Preséntate aquí para toda la raza. ¿Quién eres? ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy Arnulfo Reveles, estudié teatro y actuación en la Casa del Teatro. Y soy actor, artista circense y director de teatro, ¿no? Estoy ahí haciendo como mis pingüinos en la dirección y pues me interesa como hacer proyectos que sean multidisciplinarios, ¿no? Estoy como encaminándome a eso, ¿no? Estoy ahorita también tratando de retomar ciertas cosas que hacía antes que ya no estaba haciendo, que quiero volver a, como decía, retomar, ¿no? Por ejemplo, estoy retomando la cuestión del circo, del clown, ¿no? Y pues eso, a grandes rasgos, ¿no? Ya iremos ahí como platicando un poquito a poco, ¿no? Más a detalle. ¿Y hace cuánto tiempo que te graduaste de la Casa del Teatro? ¿Hace cuánto que saliste? No, pues ya, hace rato. Tú luego, luego, sacando los trapitos, ¿verdad? Sacando los trapitos. Bueno, hace un rato, hace unos ayeres. No, 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 ya, pues ya hace bastante tiempo, ya hace, soy de la generación 2002, 2006. Yo salí en el 2006, hicimos nuestro servicio social justamente allá en Michoacán, fíjate. Entonces, sí, son, son que 14, hace 15 años, ¿no? Más o menos que me gradué. ¡Guau! No, pues ya, ya tiene un buen rato. Ya, ya un rato. Y fíjate que curiosamente, ahorita que tocas este tema, apenas estoy viéndolo de la cuestión de mi titulación, ¿no? A ver si puedo hacer mi titulación. Entonces, digo, justamente estoy retomando el tema del servicio social porque es algo que me faltaba entregar un, sí, como un resumen, un escrito acerca del servicio social. Y entonces me estoy, estoy recordando justamente como todo lo que hicimos en esa gira que te platico que fuimos a Michoacán. Fuimos con la, nuestra examen de graduación fue con la vida astuta de Carlo Goldoni, una obra de la comedia del arte. Y fuimos a Michoacán y estuvimos allá como tres, tres, cuatro meses trabajando. O sea, estuvimos en Pazcuara un tiempo. Y luego nos fuimos a hacer una gira por Antunes, Taretan, Satzio y Lombardía. ¡Guau! Donde el calor está bien sabroso. ¡Gacho, sí! Puro tierra caliente, sí. Tierra caliente. Y aparte también, pues, la gente brava y ruda, ¿no? Ya nos tocó, a mí me tocó una historia ahí que, que digo, al rato te la platico ya más, 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 más a detalle. Más a detalle, exactamente, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo crees, no? Pues ya te conoces todos los caminos de Michoacán y pueblos que van pasando. ¿Y te acuerdas de la comida? La comida michoacana. Sí, claro que sí. Digo, yo ya había ido antes a Pazcuaro a pasar, entonces, allá tomamos un taller con el maestro Luis de Tavira, tomamos, no recuerdo cómo se llamaba ese taller que hablaba acerca de la poética, ¿no? Del actor, justamente, sí, la poética del actor, algo así se llamaba, se llamaba el taller. Y estaba una cosa hermosa, ¿no? Te habla de, justamente, cómo uno deja de ser actor para convertirse en artista, ¿no? Y plasmar en lo que, en el trabajo que uno hace, eso fue, fue, poesis, ¿no? La poética. Poética, su, su mundo, ¿no? La creación de un mundo a partir de la obra que el artista hace. O sea, era, era una cosa bastante hermosa escuchar al maestro Luis. Y, aparte, nos dio también como una especie de, una clase que era por las noches, ya cuando todos estábamos fritos, tomábamos una clase de música, ¿no? Él nos ponía música y nos explicaba como el significado de la pieza que había escogido, ¿no? Entonces, era, era una cosa bastante cansada, pero bastante hermosa, ¿no? Sí, 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 aparte intenso, ¿no? Como siempre, pues, ¿no? Entonces, estuviste en el CEDRAM, aquí en el Centro Dramático de Michoacán, en Pátzcuaro. Así es, así es, ahí estuvimos. Ay, ese lugar está bien bonito. A mí, a mí me impone mucho, fíjate. Siempre que entro al CEDRAM, me impone mucho. Así, me da escalofríos, pero es bonito. Es como unos escalofríos bonitos, así, como, como, esa, esa, esa cosa que te da cuando ya escuchas Tercera Llamada y vas a salir, hay como una energía ahí rara entre, que es de miedo, de angustia, pero a la vez es emoción. Así siempre me pasa cuando tengo la oportunidad de visitar el CEDRAM. Huele, tiene una vibra bien única ese espacio, ¿no crees? Sí, sí, sí. Fíjate que a nosotros nos tocó, pero todavía no estaba el teatro. De hecho, fue antes de que estuviera el teatro. Nosotros, cuando fuimos, estuvimos primero, nos quedábamos en el CREFAL, que está justo ahí, como al ladito del CEDRAM. Y ahí teníamos nuestros ensayos y esto, ¿no? Y sí nos tocó visitar como el CEDRAM, pero, digo, todavía no estaban como las instalaciones terminadas, ¿no? Entonces, nosotros no nos presentamos ahí, sino, como era en el proyecto este del Rocinante, nosotros armamos el Rocinante en el estacionamiento del CREFAL y ahí tuvimos nuestra presentación que tuvimos ahí en Páscuaro. Y las demás presentaciones fueron en estas ciudades que te digo. Y también tuvimos la suerte de que nos invitaran con, nos invitaron al Rocinante y nosotros estábamos en ese momento en el Rocinante, entonces nos invitaron a la muestra, la muestra nacional, que en esa ocasión fue en Pachuca. En Pachuca, ¡guau! Tú te estabas graduando y yo apenas andaba empezando, Arnulfo, en esas fechas, ve nada más. Maestro, reveles. Yo, más o menos, en esas fechas, ahí me andaba alborotando la hormona por el teatro. Y tú ya graduándote, ve nada más, qué increíble. Sí, pero fíjate que el conocimiento se adquiere de diferentes formas, Lupita. Creo que esta plática no la hemos tenido tú y yo, pero yo sí creo eso, pues, ¿no? O sea, mucha gente adquiere el conocimiento en las tablas, ¿no? Y adquiere el conocimiento de otra forma, leyendo, practicándolo, ¿no? El teatro, ¿no? Digo, obviamente la escuela te lleva a otro nivel porque te adelanta como un poco los procesos, pero también depende de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo iba saliendo de la preparatoria, ¿no? Pues yo estaba, digo, chavito, por decirlo de alguna forma, y uno, pues uno, puberto, realmente a veces hace tonterías y no asienta las cosas que debe de asentar y no recibe el conocimiento que debe de recibir, ¿no? O sea, yo me salté muchas clases, ¿no? De hecho, el otro día yo estaba escuchando, escuché un rato la plática que tuviste con Argenis, ¿no? Ah, con Argenis, ajá. Que él decía así de que se ha venido a la universidad de nueve años. Digo, yo no llegué a tanto, pues, ¿no? Te echó nueve años de la carrera. Pues sí, o sea, ya hizo más bien ahí una licenciatura, una maestría. Una licenciatura, doctorado y todo. Sí, no, yo no me aventé tanto, ¿no? Pero te, o sea, un poco creo que sí, o sea, uno de repente no asume las cosas y pierde, ¿no? Yo sí, de repente sigo chin, o sea, si hubiera aprovechado y hubiera hecho esto, 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 otro, tal vez ahorita sería un poco diferente, ¿no? Pero bueno, todo a su tiempo, todo debe de caer a su tiempo y todo, eso, todo a su tiempo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo empecé ya así de que dije, de aquí va, a los veintiséis años. Yo tenía veintiséis o veintisiete años, no, veintiséis, cuando dije, va, vámonos pues. Y yo sentía y siempre tuve esa sensación que yo ya iba tarde, porque yo empecé con un grupo aquí que se armó en Uruapan, encabezado por Rodolfo Guerrero y Antonio Zúñiga. Y ellos nos convocaron, hicieron un grupo y ahí empezaron a, a inducirnos por este mal camino. Y pues había muchos chavos que estaban muy jovencitos, o sea, yo era de las más grandes. Y yo sentía que yo iba tarde, o sea, yo veía a los chavitos súper jóvenes y decía, no, es que si yo tuviera su edad, sus veinte años, sus dieciocho años, no, hombre, yo me comía el mundo. Y siempre sentí que yo llegué tarde al teatro, a los veintiséis años yo ya sentía que, que iba tarde y que tenía que ponerme las pilas porque ya no tenía el mismo tiempo que tenían los otros chavitos que eran mis compañeros en ese momento. Y que pues sí, andaban como en ese mood de, pues su edad, de veinteañeros, de muy prendidos y después no, pues lo que uno hace a los veinte años. Ya a los veintiséis siento que ya como que te empiezan a caer los veintes de una manera más consciente. Y yo siempre sentí eso, siempre sentí que, que yo iba tarde, que, que no sabía. Siempre me, me sentía que estaba un paso atrás de todos. Aparte, tuve la suerte de que trabajé en, en, con compañías bien padres y con actores formados en el CUD, en la INAT, con trayectorias muy grandes de la Casa del Teatro. Y yo, pues, la tallerista de Uruapan. Entonces, eso a mí generaba un conflicto. Mira, Lupita, ahí yo, te voy a regañar. No, claro que no, digo, o sea. Regáñame, regáñame. No, pues es que ahí, o sea, es lo que te decía, el conocimiento se adquiere de diferente forma, ¿no? Yo recuerdo justamente que cuando yo iba como saliendo, iba entrando o iba llegando, o no me acuerdo si un año después de que salí, iba llegando justamente tu generación. No sé qué hicieron ahí con el CEDRAM y luego con la Casa del Teatro que se los trajeron, no sé, a ciertas personas, ¿no? Entre ellos estaba Abraham, Cristian, Alejandra. O sea, había como esa bandita de que estaba justamente en ese grupo. Yo no sé por qué, por qué razones tú no alcanzaste a llegar, pero llegó esa bandita. Habíamos dos grupos. Estaban los que sí se metieron al diplomado en el CEDRAM y ellos pasaron, así tuvieron su pase a hacer la licenciatura en la Casa del Teatro. Y estábamos los experimentales, que éramos Cristian, Cortés y yo, que a nosotros no nos fuimos por la vena de la escuela, sino a nosotros nos jalaron de putazo a entrarle al trabajo con aquel tiempo que era el Borde Teatro. Entonces, mientras Abraham y Alejandra, que eran las urapenses, bueno, las que son de aquí, de Urapan, pues Alejandra, Garduño, Abraham, Cristian, Cortés y yo. Mientras ellos estaban por el lado de la escuela, nosotros estábamos por el lado ya de la chinga de ustedes. Ustedes ya le entran directo al trabajo y se enseñan en el hacer. Vámonos, vámonos, vámonos. De hecho, lo que te iba también a comentar es que, pues bien, ¿no? Porque de hecho, o sea, no es que tú no hayas estudiado, sino más bien tú ya tenías como otra línea de trabajo y eso se tiene que también aceptar y asimilar y asumir, ¿no? O sea, tú y yo, si no mal recuerdo, también después de que te conocí, tomaste también el diplomado de CEUVOS y estuviste, o sea, siempre, o sea, de hecho te conocí en un taller, no es que no te hayas preparado, sino que tu preparación fue, es diferente, ¿no? Eso es lo que te decía, o sea, tu preparación fue tomando talleres, haciendo, o sea, no haciendo una escuela normal como la universidad, sino haciendo una escuela en el barrio, ¿no? Sí, ya en la práctica, sí, en el... Fíjate, Arnulfo, que esto yo nunca lo he dicho y pensé que nunca lo iba a decir, pero ya ahorita que tú lo estás sacando, pues ahí va. En ese momento crucial, cuando nos dicen si queríamos irnos a la escuela, es que, a ver, déjame como articular las cosas. Abraham y Alejandra Garduño ya estaban en el diplomado del CEDRAM, ellos ya estaban ahí súper adelantados, ya tenían como dos años. Se abre otro diplomado para iniciar desde primero, y justo cuando se abre el diplomado que empiezan a convocar, nosotros estábamos iniciando un proceso de una obra de teatro con Antonio y Rodolfo. Entonces, a nosotros nos pusieron las cartas sobre la mesa, porque obviamente queríamos la escuela, yo quería la escuela, bueno, hablo por mí, no sé, en el caso de Cristian Cortés, el que haya decidido, pero yo quería estudiar la escuela, dije, no, yo sí quiero irme al diplomado, porque es el pase directo para la Casa del Teatro, y me sientan en la mesa y me dicen, pues, ¿diplomado o la obra de teatro? Porque no puedes estar en las dos. Pues tú tienes que tomar una decisión en este momento. Imagínate a Antonio Zúñiga en su juventud así, poderoso, y aguerrero. Y aparte, y aparte yo me hace ese chisme, aparte, tú ibas a ser protagonista. Ay, sí, mira, sí, pues sí, o sea, decían, usted, usted, ¿cómo se va? O sea, ¿cómo nos va a dejar aquí la chamba y todo? O sea, Lupita, lo que va a ver usted allá es lo que está sucediendo aquí. Y pues yo tuve que decidir, y entonces yo decidí quedarme en la chamba y no ir a la escuela al CEDRA. Y eso a mí siempre me dejó como una cosa de, yo necesito buscar una formación alterna al trabajo, porque necesito. O sea, uno también va como buscando lo que uno siente que necesita. Y es donde anduve en todos los pinches talleres del mundo habidos y por haber, porque yo siempre sentía que iba un paso atrás de los compañeros, ¿sabes? De que yo no tenía, pues, esa formación de la escuela. Yo sentía que me hacía falta. Sí, pero al contrario. Pero yo creo que al contrario, más bien ibas, digo, no adelantada, pero ibas ya en otra etapa, pues ya era, más bien, o sea, ya ibas a hacer una obra de teatro profesional. O sea, no, digo, está bien la escuela, pues, pero también justamente eso hay que asumirlo, ¿no? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Esta obra, o échate una película de protagonista, pues, ¿qué haría? Ah, ¿verdad? Ahí uno tiene que asumir y tiene que decir, pues, digo, no fue el caso, ¿no? Fue diferente. Pero uno tiene que asumir y tiene que, ahora sí que agarrar el sartén por el mango y decidir. Y también muchas veces creo que nosotros también pensamos como, ¿y si hubiera? Y si hubiera, digo, al final de cuentas, la elección que uno toma es la correcta porque es la que lo pone uno en el presente, ¿no? Totalmente, Anulfo. Ya al tiempo, ya hace más de 15, casi 20 años de eso, yo me he dado cuenta que tomé la mejor decisión y que los caminos del teatro son misteriosos y cada quien encontramos nuestra forma de llegar a él. Y todos válidos, todos válidos, todos válidos, todos son válidos. Y cada quien tenemos nuestra historia. Por eso, a mí me ha sorprendido mucho esta dinámica de estar invitando amigos y sobre todo artistas, gente del teatro, porque han expuesto aquí un fragmento de su experiencia y de su llegada al teatro. Y para mí ha sido bien hermoso escuchar sus experiencias. Porque una vez más corroboró eso, que cada quien tenemos nuestra historia y nuestra manera en la que llegamos. Y todas son válidas y todas son importantes. Los caminos son misteriosos. El pedo es que te ponen ahí y ya dices, ¿y ahora qué hago con esto? Y fíjate que a mí me da mucha envidia porque realmente yo quería estar en ese montaje que tú estuviste. ¿En serio? Sí. ¿Y tú? ¿Por qué no estuviste ahí? Pues porque no nos invitaron. ¿Pero cómo? A ver, a ver, esto sí está bueno. Nosotros un tiempo, digo nosotros, porque estuvimos ahí trabajando un tiempo. O sea, mis amigos y yo, Rafa Cubao Rubias, que en paz descanse. En paz descanse, ajá. Armando Silva, que ahorita le ha ido muy bien y hace series y cine. O sea, ahorita justo está por estrenar una serie que se llama Somos. Y él, creo, digo, no sé por qué no lo sé muy bien, pero él creo que es el personaje principal o de los principales. Somos ellos. Una bandita trabajábamos o trabajamos un tiempo. Yo trabajé también ahí como técnico para, ay, ¿cómo se llamaba este montaje? Los Niños de la Bola. Ah, Pancho Villa. Pancho Villa y Los Niños de la Bola, ¿no? Estuvimos ahí con ese montaje. Y luego yo le ayudé a este Gilberto Barraza a hacer la escenografía de Rompecabezas. ¡Ve nomás, Rompecabezas! ¿Tú hiciste esa escenografía? Sí, hice escenografía. Me fui como un mes o un par de semanas a Pazcuero y armamos la escenografía en Pazcuero y luego la llevamos a Morelia. Sí, es correcto, es correcto. No sé si tú estuviste en ese montaje. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Rompecabezas a mí me interesa mucho esa obra. Está bastante... Rompecabezas era súper cruda y de repente... Y muy uruapense y bien fuerte. Sí, pues de ahí fue el gancho. Yo rompecabezas, entré en la pendeja, a ver qué sale. Y de ahí ya hasta la fecha de mi aquí. Sí, creo que de ahí es... O sea, era con los grupos esos, con los que dices, ¿no? Con los de... Exactamente. De Uruapan. De Uruapan. Y de ahí me jalaron para el proyecto ya en México ese que me dices de Mara, de los cholos. De la Mara, sí. Sí, la Mara Salvatrucha o la noche... Mara o de la noche sin sueño. O la noche sin sueño, ¿no? Que al maestro Sintla le encantan esos nombres larguísimos. Sí. Que a nosotros no la platicaban. Y no, o sea, la verdad a mí me interesaba mucho por la obra, ¿no? Por la historia de la obra y aparte pues una obra profesional con la gente, con la que, con Carretera 45, que en aquella entonces se llamaba... Al Borde. No sé, Al Borde del Teatro. Sí, no sé si ya se llamaban Carretero o todavía seguían como Al Borde. Cuando cambiaron a Carretera ya fue cuando abrieron su foro, el foro de Carretera 45, ya fue cuando cambiaron el nombre. Pero digo, a mí, o sea, nos la platicaban y así de, ah, ojalá que nos inviten, ojalá que hasta nos ponemos en posición acá de cholos. De cholos malos. A ver si dábamos el casting, ¿no? Y yo que siempre quería ser protagonista, así tipo Lucerito y la doncella bella, y me llevan de chola. Pero muy padre, muy padre. ¿Viste la obra? ¿La viste? ¿Te tocó verla? La verdad, no, 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 no la... Cuando estuve en Cartelera no sé yo dónde andaba, creo que ya, no sé si ya me había regresado, no sé si, no sé dónde andaba, pero no, no, no tuve la oportunidad de verla. No, no. Estaba padre, estaba padre. Pero sí me quedé tanto con ganas de actuar como de verla, ¿no? Obviamente. Hubieras sido un gran mara tú, ¿eh? De verdad que sí estabas en casting. Ay, tu cabrona. No, sí, sí, sí estabas en casting. Si hubieras sido un buen mara. Ay, esos maras. Yo antes de irme a estudiar tenía acá mi barrio y todo. Pues sí, y es que todo el elenco, así, everybody, casi, sí, yo creo que la mayoría, eran cholos de verdad. Sí. O sea, los que trajeron, pues, Gilberto era cholo, Álvaro, un actor que trajeron de Juárez, un cholononón, Sixtos en Paz Descanse también, también era homie. Andaba otro chavo que era de Sonora, también era homie. Habían, pues, sido cholos en sus años mozos. Hermosas, sí. Darle pena. No, pues, desde esa obra ya se me quedó esa palabra para la vida. Ya después me decía una amiga, oye, hija, tú ya la traes con una facilidad que para todo la sacas. Y yo, ay, qué pena. Me hice muy mal hablada, pues, lo que te quiero decir. Y no se me quitó. Yo llegué en señorita a ese proceso así, linda, bonita. Y no, me hice bien barbajana, bien mal hablada, gracias a la mala. Y hasta la fecha, ay, no se me quita. No se me quitó. Eso ya ahí se quedó. Y me costaba mucho trabajo. Primera vez que lo digo también, me daba pena. Yo decía, pero estas son unas palabronas. Y aparte, pues, el texto, ¿no? Pues, va. Pero cuando lo soltaba, pues, se oía antinatural, súper falso eso. Y era de, dígalo todo el día, traiga el argot de estos cholos aquí, el barrio, saque el barrio, saque el barrio. No, ya después hasta se asustaban. Ay, Guadalupe. Y yo, ay, perdón, ya ando muy pasada, ¿verdad? Pero sí, sí me hice muy mal hablada. Mira qué interesante que tú querías estar ahí. No, no sabía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Qué interesante. Entonces, pues, sí. Pues, eso. No sé. No sé qué más quieres. No, pues, ahorita te platico qué vamos a hacer. Vamos a hacer un breve recorrido. Por aquí ando haciendo una dinámica de mostrarte unos archivos, unas fotografías. Y tú nos vas explicando qué está pasando ahí o en dónde estás o de qué se trata la foto. ¿Te late? Va. Ya después regresamos a tocar otros temas que quiero platicar contigo. Ah, jale la jalea. Ah, jale la jalea. A ver si se ve. No vayas a sacar yo mi calendario porno, Arnulfo. Qué pena, ¿te imaginas? No, sí, sácalo para que nos den otra la producción. No, 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 no. Se nos van los que nos están viendo. Este, ¿sí lo ves? ¿Sí ves la imagen? Sí, sí, claro que la veo. Ok, pues, a ver, platícanos. ¿Qué está pasando ahí? Ahí es una foto para mí muy importante porque yo ahí te conocí. Sí, sí, sí. Ahí nos conocimos, yo también tuve la suerte de conocerte a ti y a otras grandes personas, ¿no? Que siguen haciendo teatro. Ajá, sí. Y esta foto fue en Guadalajara, no recuerdo el año, fíjate, fue en la muestra nacional de Guadalajara, por ahí del 2012, no, antes, fue como 2009, 2010, más o menos. ¿Y ya te viste dónde estás? Sí, ahí con mi gorrito. Ese gorrito me lo hizo mi madre. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Mira. Y ahí fue, pues ahí está en primer plano el maestro Jorge Vargas, fue un taller que tomamos con él. Ajá. No recuerdo cómo se llamaba el taller, pero fue bastante interesante porque no recuerdo bien cómo estuvo que llegamos a esa casa, que era una casa donde hacían cosas de... Maniquís, ¿te acuerdas? Serían maniquís y cosas de estas de fibra de vidrio. Ajá, sí. Y entonces había ahí como... Una casa bien fea. Sí, como muchos químicos, sí. Pero bastante interesante, fíjate, con mucha vida. No recuerdo cómo llegamos ahí. Yo tampoco. Pero eso... Ahí trabajamos. Ese era nuestro espacio de trabajo. Pensamos que íbamos a trabajar en un salón normal, como todos los talleres, pero a nosotros nos llevó el maestro a esa casa y dijo, aquí va a ser su casa, todo el taller, güey. Exactamente. Y ahí estábamos. Yo recuerdo que nos la pasábamos ahí, no sé si de nueve de la mañana a nueve de la noche. De hecho, desde el principio también el maestro nos leyó la cartilla, ¿no? Nos dijo, si ustedes pensaban que venían a ver obras de teatro, o que iban a hacer... A rockstaria. O que iban a cotorrear, pues no. Porque se la van a pasar aquí trabajando, ¿no? Y dicho y hecho, y te digo, bastante divertido y más bien bastante enriquecedor, porque aquí yo también, como tú, seguramente aprendimos esta cuestión de la máquina pensante, ¿no? De los mecanismos para hacer que el teatro sea de otra forma, pues, ¿no? No el teatro convencional. Exacto. Como decía él mucho, sacar al teatro del teatro. Vamos a sacar al teatro del teatro. Fíjate que yo llegué como dos días antes que unos compañeros que iban de Torreona también a la muestra, pero ellos iban a ver. Entonces, yo cuando... Ellos me decían, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces, cabrón? Porque no te vemos. O sea, nos despertamos y no estás. Y nos dormimos y no estás. Porque has de cuenta que recuerdo que nosotros salíamos y yo todavía a lo mejor alcanzaba a ver una obra de teatro. Y luego me iba a cotorrear con la banda, ¿no? A tomar una chelita por ahí con quien se dejara. Y lo llamé y llegaba a la casa donde me quedaba como una o dos de la mañana. Y al siguiente día, a las siete, ocho de la mañana, vámonos a darle, ¿no? Exacto. Entonces, no la pasábamos ahí. Mira, ahí también está este David Sánchez. David Sánchez, sí. Que también ahorita es un importante directo. Adrián Nuche. Adrián Nuche. Que mi querido... Ay, sí, cierto, ahí lo estoy viendo. Mi querido Adrián, con él tuve también la suerte de después... Yo le invité a que me ayudara a una asesoría para un proyecto. Que tuve la oportunidad de que me invitaron a hacer una residencia en Francia. Y él me asesoró en algunas cosas. Y después, él me invitó a irme a vivir a Guadalajara para hacer un montaje. Y me fui, fíjate. Me fui y me consiguió. Me consiguió trabajo ahí en el Hospicio Cabañas, en una licenciatura que había. Daba clases yo de acrobacia. Y montamos Suicidios Mínimos. Una obra de... De... Cárcamo. Era el dramaturgo. Y bastante padre la obra, bastante loquilla. Sí, me imagino. Adrián es súper buena persona. Súper buena persona. Y aparte, también le rueda la piedra aquí arriba. Sí, le rueda machín. Le rueda machín. Y a ver aquí, ¿qué está pasando? Porque esa casa era súper rara. Tenía como cosas muy extrañas. ¿Por qué había una mueblería? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Es raro porque... Al lado de la casa estaba justamente, como dices, este lugar que es una mueblería. Y mira, ella creo que es Claudia. Ella es Claudia Solín, de Zacatecas. También bien chida. Sí, sí. Sí, muy chida. Saludos a Claudia. Besotes. Pues traíamos esos muebles para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. ¿Te acuerdas? Sí. Que era un mover de aquí para allá, de aquí para allá. Mira, de hecho, ahí se ve que andamos moviendo los muebles. En esta siguiente foto. ¿Sí la ves? Sí, sí, sí. Allí andábamos ahora, por acá. Era una casa súper extraña porque estaba el taller, estaba como en ruinas algunos cuartos, que era donde trabajamos nosotros. Estaba el área de la mueblería. Era una casa sumamente interesante, para no decirle ya extraña. ¿Y aquí qué está pasando? Mira, este es otro espacio de la casa. Creo que era donde nosotros trabajábamos, si no me recuerdo. Sí, ese era tu equipo. Bueno, sí, de mi equipo. Porque está un cablecillo ahí colgado y no recuerdo qué sucedía ahí. Me acuerdo que trabajamos mucho como en un mecanismo autónomo. Pero no, digo, no, 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 no me acuerdo muy bien. O sea, solo sí, de lo que me acuerdo es de que en ese espacio trabajaba mi equipo y que tratábamos de hacer una máquina, ¿no? Como por así decirlo. Ya. Pero. 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 Pero ya no me acuerdo. Este chavo es, no recuerdo muy bien su nombre, pero él es de Tijuana o de Baja California. De Mexicali. De Mexicali, sí. De Mexicali, es de allá, de Mexicali. Bien lindo. De Mexicali. Sí, también. Toda esa bandita. Eran muy chidos. Pero sí, ahí nos metieron todo el taller y fuera vida social. Tú harto, harto, Arnulfo, así de este mecanismo nomás no funciona o qué está pasando. No, no, pues es que nos ponían a pensar mucho y a tratar, a desentrañar, ¿no? A desentrañar y a pensar. Y te digo, y yo me la, o sea, me la pasaba en el taller y luego todavía me iba de cuantos arriba. Entonces, no sé en qué momento sería esto, que ya llegó un momento donde yo sí ya. Ya estabas cansado. Sí, o sea, ya como las siete, ocho de la noche yo decía. No, ya basta, ya basta. Mira, y ahí fue todo el grupo ya. Solo que yo creo que tú tomaste la fotografía, Eranulfo, porque yo no te veo por ningún lugar. Seguramente. Mira, Calafia también está ahí. Después me volví a encontrar a la Calafia. Y una bandita de Michoacán también. Y también ahí está Santiago, que era de Michoacán. Esta niña Sandra también es de Michoacán. Y uno de Calapa, ahí está Abigail. Y una chava también de Patamaulipas. Daniela. Daniela. Silvia Romero de Durango. Silvia. Ay, Silvia, sí, sí, sí. Este, ay, ¿cómo se llama? ¿Quién, quién? Quién está al lado de Adrián, este peloncito, este. Ay, él es de Guadalajara. Él es de, no, él es de Hidalgo. Hidalgo. Pero ahí vivía en Guadalajara. Y creo que ahorita es Fernando. 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 Y ahorita creo que sigue, o sea, se regresó a vivir otra vez a Hidalgo. Oh, mira. Pero en ese momento vivía en Guadalajara. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo. Puro, puramente peligrosa en esa foto. Sí, fíjate. Y ahí, ¿qué está pasando? Aquí ya hay un cambio de lógica. De lógica de años y de todo. Ajá, de años y de todo. Aquí estamos trabajando. No, son unas cargadas que hacíamos con unos amigos. Ese día nos fuimos a entrenar al gimnasio con los cachivaches. Ajá. Y nos pusimos a hacer cargadas, ¿no? A mí me, o sea, justamente cuando estaba como en ese taller, yo empecé a hacer circo acá en Torreón. Entonces, yo ya sabía hacer unas cositas de circo, pero no me había metido de lleno. Pero ahí ya me metí de lleno y entonces aprendí a hacer esta técnica que se llama cargadas o pulsadas, ¿no? Dependiendo de lo que hagas, es como el nombre, ¿no? Pero aquí estamos justamente en un gimnasio de acá de Torreón entrenando. O sea, fuimos a entrenar y al final nos pusimos a jugar y hacer estas cargadas, ¿no? Ah, ya. Con mis compañeros los cachivaches. Chavo de negro con azul, se llama Sergio. Y el chaparrito que estoy cargando yo se llama Mayito. Y esta chica es una amiga de ellos. Ya. Órale. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Son los mismos? No, no, no. Estos son mi querido Primaveras, Edgar Alarcón, el Primaveras, que es un personajazo por acá. Él hace circo y es un artista multidisciplinario. Él te maneja muchas técnicas de circo, ¿no? Oh, ya. Y él tiene un acto de circo, no un acto, perdón, es una obra de circo, ¿no? Que dura como 45 minutos, una hora, que se llama Viaje al Planeta Equilibrium, que lo hace en la calle. Y no manches, yo lo he visto juntar así, no sé, 500 personas, ¿no? Así en la calle, que se paran a verlo. O la gente aquí en Torreón lo conoce, es un artista famoso. Pero porque se ha hecho en la calle, ¿no? Entonces pasa la gente en la calle y lo ve actuando y se queda y se la cotorrea a lo grande, ¿no? Y la chava, la chica que está con nosotros es Alejandra Sánchez. Ella, pues también una... Ella es atleta, ella te corre, no sé si todavía, pero hace triatones y se corre, nada, y anda en bicis y así es, o sea, es súper atleta ella. Súper atlética, ok. Y estaban entrenando, estaban jugando. Y aquí estábamos entrenando, sí. Este lugar es el... Como la bodega del Teatro Nazar, ¿no? La bodega de embarque y desembarque, ¿no? Y ahí, cuando yo trabajaba, yo trabajé en el Teatro Nazar, ahí me permitían a mí por las tardes entrenar, ¿no? Y entrenaba con mis compañeros. Ahí justo al lado izquierdo, no se ve en la imagen, pero había un trapecio. Un trapecio y ahí, pues, nos poníamos en el trapecio. Ahí por donde está el colchón blanco tirado. Y esta fue una figura, una cargada que te digo que hacíamos. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. ¿Y aquí qué está pasando? Aquí, mira, estamos terminando un ensayo. No sé si ensayo o una presentación de una obra que dirigí, que codirigí. Y lo creamos con un amigo que también falleció, Ricardo Violante. Él no sale aquí en la foto, pero ahí están los actores, que son el Primaveras, Edson, está el zorrito, que es el de las manos levantadas, pero él es el iluminador. Está el I, y está Abigail Muñoz y yo, ¿no? ¿Y en dónde están? ¿Cómo se llama ese teatro? Es el Teatro Nazas. Es el Teatro Nazas. Yo creo que aquí nos estamos preparando para tener alguna función o algo, ¿no? De la obra de la clica. Sí, estamos, digo, ensayando o fue antes o después de una función. Ok. Sí. ¿Y aquí? Ándale. Qué foto, qué foto. La foto. La foto. ¿Qué estaba pasando ahí? Cuéntame. Ahí es la, una obra que también hacía, ya con otra compañía, ¿no? Matamos lo que amamos. Eran tres cuadros de tres parejas diferentes, ¿no? Que la obra la escribió Jaco Botafoya y fue una creación colectiva. Aquí en esta pieza yo compartí la escena con Sofía Perales, también una actriz que en ese entonces iba empezando y ahorita, pues, obviamente ya tiene mucho más, mucho más trabajo, muchos más trabajos hechos. Y, pues, aquí íbamos, o sea, nos aventábamos un tiro ella y yo, ¿no? Éramos una pareja. Yo era, se suponía, el personaje de él es un maestro que es más grande que la chica. Y la chica le está ahí tirando un rollo porque lo, lo está dejando, ¿no? Y él, pues, obviamente es, no quiere que la dejen, ¿no? Claro. Es una obra basada en textos de, ay, espérame. De, ay, se me fue ahorita, te digo. Ahorita me acuerdo y te digo. ¿Y en qué parte estaba sucediendo esto? ¿Ahí en Torreón? Aquí, sí, en Torreón. No recuerdo dónde tomaron esa foto, sino creo que fue en plan B. Ok. Sí, sí, sí. Fotazo, ¿eh? Sí, verdad. Y aquí, mira qué foto tan bonita. Ah, fue de, ese texto era de Jacobo Tafollo basado en textos de Rosario Castellano. Bueno, en la historia de Rosario Castellano. Ajá. Mira la. Mira nomás eso. Mira. Todavía tenía pelo. Mira, eras un chiquillo puberto. Súper jovencito. ¿Qué edad tenías ahí, Arnulfo? ¿Unos 20? No, ahí tenía, sí, tenía 21 años. Sí, ¿no? Súper chavito. Mira, Rafita, ahí está. Rafita, sí. Justamente, Rafita tenía un taller, este taller, el TESC. Y nosotros, después de la escuela, nos íbamos a tallerear con él y los chavos que estaban en el taller. Por ahí está Bruno Benítez, Marta Norsagaray, este César, que no sé qué se ha hecho de la vida, fíjate. César, le perdí el rastro. César, no recuerdo su apellido. Este chico no fue compañero de generación. Es el mismo César que estuvo con Abraham Jurado en una generación después, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Él es, él es y él, tío, él tenía también un trabajo muy interesante como actor y no sé, yo sabía que como que si iba a chapas y así y andaba como vagando por la vida. Y no sé, tío, no sé qué, qué sería de él y dónde esté ahorita, pero pues me da mucho gusto verlo aquí en la foto. Ahí también está, Varinia, Azur. Azur. Creo que sí, no sé si sea. Sí, sí, Azur. Sí, Azurcita es, acá está acá, escondida. Guau. Sí, y esta, tío, fue ahí, estábamos tallereando con, con, con Rafa, con Rafa Covarrubias. Él también a nosotros nos dio clases, fíjate, Rafa, sí, 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 después de Rompecabezas se montó otra obra que se llamaba Los Locos de Valencia, en esa obra yo no estuve, pero iba a estar Rafita, Rafita iba a ser protagonista de esa obra de Los Locos de Valencia y les daba clases al elenco de, de ese proyecto de Los Locos de Valencia. Sí, sí, aquí andaba el buen Rafita. A ver, la que sigue. Guau, mira eso, cambio de lógica. Híjole, bien flaquillo, fíjate. Bien chavo también, ¿eh? Como cuántos años tenías ahí, Arnulfo? Allá tenía, allá no estaba tan chavo, esa es de hace poco, del 2014 ha de ser esa obra. Oye, pues no tiene mucho y te ves muy joven. Pues es que, sí, sí, estaba flaco y estaba entrenado. En ese entonces acababa, acababa de regresar de Guadalajara. Ajá. Porque iban a ser justamente mi hijo, Tadeo, que es el bebé que le estoy ahí dando la teta, ¿no? Ajá. Y ahí estamos en la Alameda, no sé si, creo que yo no, pero no sé si había, es que esa es otra de las cosas que yo hacía en circo, que te digo que quiero retomar, y que estoy como tratando de retomar. Hacíamos circo de calle. Ajá. Entonces, todos los domingos nos íbamos a la Alameda y presentábamos cosas. Ya. Entonces, este es un domingo en la Alameda que, digo, no sé si yo, pero ahí se presentó algo, ¿no? Ajá. A lo mejor el primavera, no sé, digo, no sé, no. Ay, qué bonita foto. Sí, pero sí. Tu niñito bien chiquito. Sí, ahorita ya es un larguirucho. ¿Y ahí qué está pasando? Ahí está el Tadeo adentro. Ajá. De esa barriguita, de la barriguita de mi esposa Abril. Ajá. Yo, pues, como buen esposo dándole unos besitos a mi esposa. A la familia, a la familia. ¿Hace cuánto esta foto, Arnulfo? Esa fue dos mil, o sea, dos mil catorce, poco antes de la otra foto. Poco antes, ¿verdad? Pero todavía no nacía. No, todavía no nacía, pero ¿qué serían? Tres, cuatro, cinco meses de diferencia, ¿no? Sí, sí, ya estaba. Es una gran foto. Es que eres un gran esposo. La gente no lo sabe, pero eres muy buen esposo. Yo tampoco lo sé. Bueno, que me lo digas. Bueno, que me dices. Y ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Si estás ahí, fuiste a ver teatro, ¿de dónde es esa fotografía? Ahí estoy yo. Yo soy, creo, el demorado. ¿Tú eres el demorado? Sí, que está cargando a dos personas. A partir de la foto. Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué era eso? No, no te creas. Espérame. Soy el demorado, soy, sí, sí, soy, soy uno de esos. Yo, justamente cuando me fui a vivir a Guadalajara, que daba clases en esta escuela, digo, daba clases de acrobacia, yo entrenaba una técnica que se llama mástil chino. Entonces, busqué un lugar para entrenar y terminé trabajando, fíjate ahí, en Circo Dragón. Yo iba nada más buscando un lugar para entrenar, donde no me cobraban, porque en ese entonces no tenía una buena economía, ¿no? De hecho, creo que eso nunca ha pasado desde que haya tenido una buena economía. Ajá. Pero, sí, o sea, yo iba a este lugar buscando eso y terminé dando clases ahí de mástil y luego, tiempo después, por necio y aferrado y disciplinado, me invitaron a trabajar con ellos. Estuve trabajando con ellos como un año, más de un año, fíjate. ¡Guau! Y yo salía en esta, en este acto que es, son unos alebrijes y hacen cargadas, ¿no? Hacen esto que te digo de las cargadas. Sí, la verdad, sí. Fíjate que esta foto no, no me acordaba de ella. De hecho, de las que os he puesto casi no me... ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, sí se vio en mi tarea. ¡Uh, uh, uh, uh! Sí, sí. ¡Ay, qué gran foto! Y a ver aquí, ¿qué está pasando? Esa es la obra de Suicidios Mínimos, que también hice con Adrián Nuche. Esta obra era muy interesante. Era de un militar que se infiltraba en la Mara Salvatrucha para... Para... no me acuerdo cuál era como el conflicto ahí. Pero terminó siendo como el mejor amigo del... de la persona que tenía que delatar, ¿no? Ya. Y aparte, era muy interesante porque aquí salían cuatro animales en la obra. Y entonces, los actores que los recreaban buscaron justamente estos, ¿no? Mecanismos inteligentes. O sea, a mí me... me asombró mucho como la creación de ellos, de los animales, porque... Por ejemplo, había una paloma y la paloma, pues, para darse cuenta que era una paloma de cuando traía un tarro de... de nieve. Perdón, de crema. De crema de esta de... sí, de crema para el cuerpo. Entonces, cada que hablaba o pasaba algo, sacaba... Crema. Sacaba crema y era como si fuera la caca, ¿no? Ya ves que las palomas se la pasan cagando. Sí. Había una cucaracha que... la actriz traía unas antenas como de... de televisión y jugaba con ellas, ¿no? Un perro que tenía una corbata y era como su lengua, ¿no? Un gato que... el actor traía un cinto súper largo y era como su cola, la cola del gato, ¿no? Sí, con... tuvimos la suerte de que en esta obra... Yo no fui a esa entrega... nosotros participamos en la muestra estatal de Jalisco. Ajá. Con esta obra. Y a un compañero y a mí nos seleccionaron para... nos nominaron como mejores actores coestelares, una cosa así. Y mi compañero lo premiaron, que es a este... ahorita me acuerdo de su nombre. Y a mí hicieron como una mención ahí en Olífica. Digo, yo no me enteré porque yo no fui. A mí me dijo un alumno que fue a... a los premios, ¿no? Y este... y este amigo que te digo que él... él ganó, él... ahorita no sé si sigue haciendo o fue parte de la... de la Compañía Nacional. Ok, guau. ¿Y cómo dices que se llamaba esta obra? Suicidios Mínimos. Suicidios Mínimos. Sí, bastante... bastante interesante. De Alfonso Cárcamo. ¿Y aquí dónde andas? Uy, 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 uy. ¿Ahí es donde crees que es? Pues mira, Pátzcuaro no parece. No, no. Pátzcuaro no parece. No, está como a varios kilómetros. Como que siento que sí. Queda un poco lejitos. Sí, como dice la canción, a varios cientos de kilómetros. A varios cientos de kilómetros. A mí se me hace que tú andas por las Europas. Sí, ahí fui... ahí andaba en París. Estabas en París. ¿Qué estabas haciendo en París? Fíjate que tuve la oportunidad de que me invitaron a hacer una residencia a Francia. Un lugar que se llama Pont-en-Péirat. Y antes de ir a Pont-en-Péirat pasamos un par de días en París. Justamente nos dimos ahí como la oportunidad de conocer, ¿no? La ciudad. Y aquí fue un recorrido que hicimos. Nos aventamos toda la caminata por la orilla del Sena. Desde donde estábamos, que era cerca de la Garde du Nord. De como la central del norte a la Torre Eiffel caminando. O sea, aventamos, no recuerdo si como seis, siete horas caminando, ¿no? Por ahí pasamos por el Museo de Louvre, por los puentes, ¿no? Que hay un chorro de puentes. Hay un puente donde la gente va y pone candados para sellar su amor, ¿no? ¿En serio? Sí. O sea, ponen el candado y con eso su amor no se va a romper. Nunca se va a romper. Ah, carajo. Se supone, ¿no? Pero pues ahí. ¿Y pusiste tu candado, Arnulfo? No, porque yo iba con un amigo, no iba con mi pareja. Ah. Se supone que vas con tu pareja y pones el candado. Ya, comprendo. ¿Y esto hace cuánto tiempo que fuiste a París, que estuviste en Francia? Fue en el 2000. Ay, es que no, soy muy desmemorial. Bueno, el chiste es de que, ¿cuánto tiempo? Esto fue antes de ir, esto, como el 2010, fue, fue, pues sí, fue como 2010, 2011. Ok. Y justamente a este proyecto fue al que invité a Adrián Nuche a que me asesorara. Y fue por el proyecto que también él vio como mi trabajo y me invitó después a irme a Guadalajara, ¿sí? Hacer esta obra de suicidios mínimos. ¿Y qué hiciste en la residencia? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? No, yo en ese entonces, yo, digo, yo me regresé a Torreón como en el 2000, no recuerdo bien si 2008, 2009. Y en ese entonces la violencia estaba acá, cabrona. O sea, fue cuando, o sea, la gente me, yo como acababa de llegar de Ciudad de México, la gente me decía, no mames, no salgas de tu casa, todo está bien cabrón. Y yo, no, no pasa nada. Entonces yo tengo acá un amigo que tiene un café, un café barecito que se llama Café Tumbao. Entonces yo me iba todas las tardes con mi amigo y en las noches que venía, la noche, la calle sola, haz de cuenta como, como a las 9, 10, ya no había nadie en la calle. Pues, ¿qué le pasa a la gente, no? No, pues de repente empiezo a ver cosas, ¿no? O sea, en una de esas que yo me fui y me tocó uno, un chavo que iba saliendo de, así como de un periódico con una pistola a otro, ¿no? Una metralletota así, cabrona, ¿no? Y yo así de, pues ya nada más me fui. Yo iba en mi carro, entonces nada más lo vi así como de pasadita, ¿no? Y fue cuando me pasó la cuestión de, de las, o sea, los malandros iban a asesinar a la gente a los bares, ¿no? O sea, ya no, ya no, ya no solo se, o sea, iban a matar a la gente a los bares, pues para darle la madre al dueño del bar, ¿no? Tanto a la gente, ¿no? Pero pues se llevaban chorro de muertos, ¿no? Sucedió este hecho de Las Juanas, no sé si lo escuchaste. A ver, recuerda, ¿no? Del, y de otro bar, no recuerdo cómo se llamaba, Las Juanas, era un bar que iban a abrir como una palapa. Entonces, en el día que lo inauguraron, llegaron y balasearon, ¿no? Gachos. Entonces, no sé a cuánta gente mataron. Y había otro que había sucedido unos meses antes, ¿no? Y esto fue como en diciembre, creo, esto que te digo de Las Juanas. Pues la violencia estaba bien cabrona, ¿no? Entonces, yo decidí hacer un proyecto sobre la violencia que se llamaba Efecto Violencia. Pero no solo trataba sobre la violencia esta del narco, sino nosotros hicimos varios performance que hablaban de diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, había uno que hablaba de la violencia hacia los migrantes, ¿no? O de esta cuestión de los documentos. Que de repente también se vuelve una violencia cuando vas a una oficina y no te atienden. O cuando vas y aquí están mis papeles. No, pues váyase por la carta tal o esta, ¿no? O su acta tiene que estar actualizada, ¿no? Y así de, pues la compré hace un año, ¿no? Y quieres que la vuelva a comprar, pues. O sea, eso es violencia, pues. Aunque no nos... Totalmente. Aunque no nos demos cuenta o no lo aceptemos, ¿no? La violencia hacia la mujer, que en ese entonces no estaba tan cabrón. Pero ya empezaba, ¿no? Ahí había un performance donde había una cierta violencia hacia la mujer, ¿no? Y donde también hacíamos como una cuadrícula en el piso. Y tratábamos de hacer... Jugábamos con ropa, ¿no? Hacíamos ahí como una fiesta de ropa que acababa en un velorio. Y una de desaparición, ¿no? Jugábamos con la imagen de... No recuerdo cómo se llaman. Cuando los peritos van a un lugar donde matan así mucha gente, ellos hacen como retículas. Y en cada espacio van poniendo lo de cada muerto, ¿no? No, no, pues aquí nos encontramos de fulanito. Entonces, en este cuadrito es de este, ¿no? Nosotros hacíamos una gran cuadrícula y jugábamos con la imagen de la ropa y la cuadrícula esta. Entonces, hacíamos un performance acerca de... Más bien, varios performance que se convirtieron en una obra que se llamaba Efecto Violencia, la cual fuimos a trabajar acá, a este lugar, Ponte Empeirat, que es un... Que yo no sabía, fíjate, y es un lugar muy famoso por el... La persona que lo creó. Él era una persona que hacía circo y no recuerdo en qué año él se aferró a poner este lugar y como en Francia no le dieron recursos para hacerlo, él organizó con todos sus amigos artistas como una gran marcha, ¿no? Y entonces, como se puso como en la mira, entonces le dijeron, está bien, sí te apoyamos y lo apoyaron para su asociación, ¿no? Ya, mira. Y es un lugar bastante interesante e importante porque te llevan a un lugar alejado de los Alpes franceses y te dan un espacio para que tú trabajes, ¿no? Y... ¡Qué maravilloso! Y pues ahí puedes convivir con más artistas, ¿no? Ya. Sí, bastante... ¡Guau, Anunfo! Bastante chingón esta residencia. Sí, la verdad, sí, fíjate. ¿Cuánto tiempo duraste? Duramos en la residencia 15 días y en Francia un mes. De ahí nos fuimos, estuvimos en París, luego nos fuimos a Ponte Empeirat, luego visitamos otra ciudad, que no recuerdo su nombre, y terminamos en Marsella. Marsella estuvimos como en una semana, ¿no? Marsella. O sea, yo si pudiera irme a vivir en una ciudad, sería Marsella. A Marsella. Sí, está. Porque es muy bonita. Es muy bonita. Aparte el clima es calorcito, así agradable, y luego como que es una vida muy... No sé. O sea, en París, por ejemplo, la gente es súper seca, ¿no? Nosotros tratábamos de preguntarle a alguien y nos pelaban, ¿no? No nos hacían caso. Y en Marsella, pues, no, y así como más guapachoso el asunto, ¿no? Más... Te podías poner a platicar con un señor viejito, o te encontrabas una señora y platicabas. No sé. Digo, nosotros también no hablaba... Yo no hablaba francés, entonces también era complicado, ¿no? Claro. Ay, ya no sé qué padre. ¿Y aquí qué está pasando? Híjole. Híjole. Ahí estoy practicando esta técnica que te digo, el mástil chino. Ajá. Y ahí nosotros llegábamos con nuestro equipo a... El bosque es un lugar de... Donde hay árboles. Aquí. Perdón. Sí, no, es que va a sonar raro, pero... Como acá vivimos en el desierto, no hay muchos árboles, y a la gente le interesa poco los árboles, la verdad, y eso está mal. Digo, pues, toda la cuestión ecológica, ¿no? Pero no, como había árboles ahí, a mí me permitía poner este tubo, ¿no? Poderlo tensar con los árboles. O sea, tener los árboles cerca para ponerlo tensar, porque no teníamos un espacio donde entrenar. Entonces, todos los días que íbamos a entrenar, íbamos como tres veces a la semana al bosque. Ahí vamos, bueno, ahí voy yo con mi tubote, y ponemos el tubo, lo instalábamos, y todos los días los desinstalábamos y nos íbamos, ¿no? ¡Guau! Sí, sí. Y nos poníamos ahí a entrenar, nos subíamos hasta que nos corrieron. ¿Qué les dijeron? ¿Ya no pueden venir a poner el tubo aquí más? Ya no, que no. Sí, que no podíamos, que porque con los tensores íbamos a dañar los árboles y los podíamos tirar. ¿Y eso sí puede pasar o fue? No, no, eso es una, perdón que lo diga, pero es una mamada, ¿no? O sea, nosotros, o sea, lo que usábamos para amarrarlo era, al principio sí usábamos cable acerado. Eso sí lo puede como ir ahí lastimando. Pero también no es como tanto, pues, porque no es tanto el peso, sino nada más es como para sostener, ¿no? Cuando nos dijeron eso, dijimos, ah, ok, va. Entonces, en vez de llevar eso, llevábamos una slinga. Una slinga es justamente esto, esto que ves arriba, como una especie de tel, una cuerda que es como muy resistente. Entonces, con eso amarrábamos y nos permitía no hacerle daño, ¿no? Pero más bien, no sé, porque duramos yendo un chorro de tiempo, desde cuando duramos yendo como seis meses. Y yo creo cuando se dieron cuenta, dijeron, ah, ¿qué hacen estos vagos aquí? Ya. Pero pues nosotros, o sea, la verdad no le hacíamos mal a nadie ni nada, ¿no? ¿Y qué hacía la gente cuando los veía entrenar? Porque tú estás mucho expuesto al urbano, a la calle, a lo callejero, al convivio, a la intervención del espacio ahí que la gente va caminando y se topa con ustedes. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿O se les queda viendo? ¿Les pregunta qué están haciendo? ¿O qué, qué? ¿Cómo reacciona la gente? A mí me daría mucho miedo trabajar así de expuesta en la calle a la gente. No sé, siento que me golpean. No, fíjate, es que también dependiendo de lo que hagas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, como estábamos en el bosque, pues la gente iba corriendo y de repente sí nos volteaba a ver. Había gente que ni nos pelaba y había, por ejemplo, unos chavos que les interesaba y se acercaban, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y ya, y los cotorreábamos y intentaban subirse, podían o no, pues ya, o sea, ahí hicimos a unos amigos parkoureros. Ajá. Y empiezas a hacer como redes, fíjate. O sea, te digo, yo trabajaba con el Primaveras y con Tinoco, con otro amigo. Entre los tres empezamos a hacer un show de calle. Y en este show de calle, la verdad estaba súper, pero súper chingón, porque era todo como muy ágil, muy dinámico, tenía muchos chistes que caían muy bien y cada quien tenía como su personaje y lo asumíamos. Y lo invitamos a otro chavo que se llamaba Alejandro y él hacía la música tocando como tres o cuatro instrumentos al mismo tiempo. El solo. O sea, cuando estaba tocando la guitarra y estaba tocando la batería al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, y tocando el pandero y así. O sea, como un hombre de estos, un hombre de banda, ¿no? Y entonces este show estaba bastante, bastante chido y le gustaba mucho a la gente. Y todavía hay gente que a veces me dice, ah, tú estuviste en el, tú hacías esto con el Primaveras, ¿verdad? O sea, me he encontrado a la gente en la, un chavo hace poco, ¿no? O sea, hacías este show con el Primaveras y de eso hace diez años, fíjate. Guau. O sea. Todavía se acuerdan. Todavía se acuerdan, sí. Porque es algo que le, que te digo que estaba muy padre ese show y que le gustaba mucho a la gente. Y entonces, es, o sea, la gente te trata como tú los trates, ¿no? Exactamente. Si tú los tratas con respeto, la gente te, te respeta y al contrario, en vez de, en vez de quitarte, te, te da, ¿no? Por ejemplo, nosotros, digo, íbamos a la Alameda, entonces, el señor del agua nos conocía y en vez, él vendía el agua a quince, en vez de venderla, vendérnosla a nosotros a quince, nos la vendía a cinco pesos, ¿no? Ay, qué buena hora. Entonces, uno dice, son nada más diez pesitos, pero sí, pero pues es ganancia que él no está teniendo y pues es como, nos hacían como paros, ¿no? Y nos hacían así como cosas. Y el trabajo en calle, aparte te da, aparte de darte unas tablas y una experiencia chingona, te da una humanidad, ¿no? Porque conoces desde el que pide limosna, el que vende paletas, las niñas y niños que andan por ahí, hijos de los de los puestos, a los de los puestos, ¿no? A la gente que te, que va a pasear, ¿no? Entonces, ahí te conoces de todos los estratos, ¿no? Y está, está bien, 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 bien chingón si alcanzas como a tener como toda la experiencia, ¿no? Ay, qué bonito. Fíjate, eso nunca, nunca lo había escuchado, que el trabajo de calle te da mucha humanidad. Sí, sí, sí. No lo había pensado. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntanos. Justo es en este show que te digo que hacíamos, ahí es casi el final. Obviamente, en el circo se va pasando de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces, una de las cosas más peligrosas es el manejo del fuego. Entonces, aquí es el final. Yo era, mi personaje era como un árbitro, como un referee, ¿no? Y, pues, ahí, ahí está. Digo, ese es el, la gente, ¿no? La gente que nos veía y ahí se puede ver como la gente medio divertida o mucha gente también con los brazos cruzados que no sabe también ellos cómo reaccionar, ¿no? Exactamente. Pero ahí se quedan. Qué tiernos, qué tiernos. Sí, sí. ¿Y hace cuánto que no haces este trabajo, Arnulfo? Que no estás así trabajando, interviniendo en la calle. Fíjate que lo acabo de retomar apenas hace unos meses empecé a trabajar con otros compañeros, con dos compañeritos, que son muchos más jóvenes que yo. Y les pedí yo chanza porque ahorita ando armando un proyectito. Justamente el proyecto con el que me ayudaste a escribir hace unos meses, lo estoy tratando de levantar. Le dije, espérenme un mes para poderle seguir. Entonces armamos con ellos una cosa de calle y la presentamos porque nos salieron un par de funciones. Pero la idea es esto, retomar, ¿no? Retomar este trabajo de calle y ver qué... ¿Cómo te va económicamente con eso? O sea, cuando tú trabajas en la calle, ¿es de sombrerazo literal? ¿Así qué pasa en el sombrerazo? ¿Hay una cuota? ¿El ayuntamiento, los ayuntamientos les pueden financiar funciones para que trabajen para el público del municipio? ¿O es de sombrerazo? ¿Cómo está ahí la cosa? Todas las anteriores. Y te faltaron unas. A veces te contratan para fiestas. Ah, ¿sí? ¿También? Sí, sí, sí. O sea, te digo, todas las anteriores, ¿no? O sea... Sombrerazo. Uno va y se pone en la calle, ¿no? Ajá. Esa es una. La otra es, te contratan funciones o el ayuntamiento o el estado para que tú vayas y desfunciones en las plazas de las colonias y así, ¿no? O la otra es... ¿Privado? Privado, sí. O sea, nosotros nos... De ahí nos salieron muchas fiestas, ¿no? O sea, nos invitaban a fiestas a amenizar, ¿no? A cumpleaños de chavitos y hasta de grandes, ¿no? O sea, de adultos. Íbamos como el show, ¿no? Entonces, pues yo todo ese tiempo que fue como un par de años estuve viviendo de la calle, fíjate, de trabajo de la calle y no me iba mal. No me iba mal. O sea, por presentación, digo, dependiendo. Por ejemplo, uno empieza a conocer este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros nos íbamos a las ferias y trabajábamos en las ferias. Entonces, nos íbamos a Chihuahua, a Parral. Cuando es la feria de Parral, no me acuerdo cómo se llama esa feria. Pero nosotros nos íbamos y nos poníamos y nos iba súper bien. Cuenta por presentación podríamos sacar hasta mil pesos cada uno. Si no es que más. O sea, tres mil, cuatro mil pesos de pura... Cash, de pura morraya, pues. De pura morraya. Sí, de pura cooperación, ¿no? Así hacíamos nuestros montoncitos. O sea, billete y todo, ¿no? Billete viejo, nuevo y moneditas, monedotas y hacíamos ahí. Sacábamos mil ochocientos, quinientos. Digo, así, ¿no? O sea, hay veces también que obviamente sacábamos doscientos, trescientos pesos, ¿no? Ya, sí, sí. Pero, pero, pero sí te va bien. O sea, nos fuimos también, supimos que está el festival de calle de Zacatecas y nos fuimos a ver las obras del festival. Y antes del festival nosotros nos presentábamos por nuestros tanatas, ¿no? para nosotros poder como tener donde vivir, poder, poder tener que rentábamos. No, no te creas, nos quedamos con un familiar mío, pero para tener como para comer y para la chelita y eso, nos presentamos, nos agarramos nuestra lanita y ya nos íbamos ahí en el festival. Y hasta nos, el periódico nos entrevistó, ¿no? Y éramos así como, porque lo decidimos, éramos como el off del festival de teatro de calle, ¿no? O sea, pero bastante, bastante interesante. Interesante. Sí, sí, sí. Ay, Alonso, todo esto yo no sabía de ti, ve nada más. Mira. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues ahí voy con mis dos chamacos. Aquí ya es algo más actual. Sí, ya es hace algunos meses, mínimo hace un año y medio, porque ahí está ya Rafita y ya estamos con cubrebocas. Exactamente, es súper fuerte ya cuando vienen los cubrebocas, ¿te fijas? Sí, Rafita, son tus hijos, son tus hijos. Son grandes, sí, sí, son mis hijos, son mis hijos y yo y vamos, no sé a dónde vayamos, pero ahí andamos de vagos seguramente. Hermosos tus bebés. Y bueno, ya estamos casi cerrando, Arnulfo, y es inevitable para mí en esta experiencia que fue bien bonita no poner algo así. Ándale, y la te agarraste en la intensa. Y me agarré en la intensa. Esa... ¿Por qué me tomaste esa foto, Rafita? Entonces dime más bien. ¿Por qué te tomé esa foto? ¿Por qué te tomé esa foto? Ay, Dios mío, este... ¿Por qué te tomé esa foto? Ay, Arnulfo, pero si tú eres el entrevistado. Mira, yo más bien te voy a decir por qué traje esa foto. Traje esa foto porque esa foto para mí, yo no soy pues la invitada, pero ahí vengo a protagonizar un poquillo. Esta foto para mí es muy representativa para contigo, ¿sí? Cuando yo te pienso ahora, te pienso mucho a través de un... de una computadora, de un monitor y pareciera que esto no da cercanía o no permite entrar en las personas o conectar con las personas y gracias a esa máquina pude conectar contigo. Tú me permitiste entrar en ti y eso es bien bonito y bien significativo porque fíjate aparte cómo viene tu historial de todos tus archivos que nos has compartido y te agradezco profundamente que pues me des permiso, no te pedí, ¿verdad? Pero te agradezco el permiso de que este material personal se haya expuesto aquí por la página de Teatro Emergente y vamos viendo lo que ha sido tu trayectoria y tu trabajo de actor y eres un actor tan conectado con lo presencial, eres de la calle, o sea, fíjate, nada más lo que nos estás contando ahorita y de repente meterte en ese cuadro, yo siento que para ti y ahorita tú me dirás, debió ser muy extraño estar trabajando a través de una pantalla, ¿no? En este, en esta crisis de la ausencia, en esta falta de contacto en lo humano, en respirar al otro, todas estas historias hay anécdotas que nos has compartido del señor que te dejaba el agua a cinco barros menos, la gente que llegaba y se subía al tubo, a ver, déjame ver si yo puedo, la gente que llegaba y los observaba expectantes, ahí vimos unas fotos donde hay una audiencia bien hermosa de la gente del pueblo y de repente meterte en ese cajón es hacia donde va un tanto mi por qué traje este archivo. ¿Fue complicado trabajar a través de la máquina, Arnulfo? Sí, es bien complicado, pero yo también pienso que es algo que se tiene que hacer y se hizo. Formas de trabajar, Lupita, es una forma que a mí me permitió poder trabajar contigo, justamente, este es el último proceso que estuvimos haciendo acerca de un trabajo sobre nuevas masculinidades que estamos desarrollando entre compañía detestable y teatro emergente, o sea, entre yo y tú y nos está apoyando ahí Estefania Marrufo. Estefania, Fanny, preciosa. Un trabajo que complicado por, como dice eso, o sea, trabajar lo más íntimo a través de una pantalla es dificilísimo, ¿no? Puta madre, sí. Es dificilísimo porque a veces, por ejemplo, se requería o de una palmada, o de una cachetada así de ponte a trabajar o de un abrazo, ¿no? O de un abrazo, sí, sí. Entonces, eso, pero es algo que que ahora sí que se tiene que hacer, ¿no? Porque si no, como dice el proverbio ese de, si la montaña no viene a Mahoma, no, si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma, ¿no? O sea, si no podíamos estar juntos para trabajar, pero queríamos trabajar, pues hay que encontrar los medios, ¿no? Exactamente. A evitar el problema. Creo que esa, esa foto es muy representativa de eso. Ay, qué bonito. Por eso la traje, porque bueno, en este, ya estamos acercándonos al final. Y en este último archivo que te voy a mostrar, es desde mi percepción, Anulfo igual y yo ando bien fumada, pero, ¿qué pasa con Anulfo cuando se ve cuando se ve en este dibujo? Que ya conocemos la historia, no vamos a entrar mucho en eso, porque que vean la obra, ¿verdad? Ya cuando se estrenen, pero, ¿qué pasa contigo cuando te ves en ese dibujo? A mí me habla pues mucho de ti, pero tú, ¿qué ves ahí? Eso no, pareciera que es un autorretrato, pero no lo es, ¿no? Este es un dibujo que hizo una querida amiga María Vigné, artista plástica, que justamente nosotros lo tomamos y lo desenrollamos, ¿no? Lo destripamos, lo desmenuzamos, lo analizamos y vimos como esta dualidad, ¿no? de una cara, un rostro partido en dos, diferentes, no sé si técnicas, pero diferentes tipos de luces, ¿no? Hay un texto atrás. Ajá. ¿Qué me dice esta foto? Pues es una foto que habla de mí, porque parece, o sea, esta imagen parece una foto de mí. Exacto. Ay, qué bonito. Sí. Suspiro de alivio. Pues ahí está, Arnulfo. ¿Qué tal? ¿Te gustó tu pasaje por la memoria? Yo te agradezco profundamente todo lo que nos compartiste y que nos dieras permiso de poder mostrar tus archivos íntimos de tu trabajo, de quién eres y aparte acompañado de viva voz de ti que nos vas contando y nos vas llevando por todo este pasaje de lo que ha sido tu vida en relación con el teatro y te agradezco profundamente que lo hayas hecho. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, 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 pues, digo, ahorita me metiste ahí como en esta onda de recordar, ¿no? De hecho, yo también dije, no, pues, lo que me dijo Lupita es que íbamos a hablar de mí, de mi historia, entonces, yo también tenía por ahí unos archivos que quería compartir. Adelante, adelante, sí puedes compartir si puedes, ¿verdad? Ah, espérame, que los quité. Dame un segundo, sí, 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 pero estos no se han estado. En lo que, en lo que los pongo, te digo, yo también pensé como en, en esto, ¿no? Entonces, yo me armé. Tu propio repertorio. Mi propio repertorio, que la voy a pasar súper rápido, porque ya también. No, 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 a ver, tú échale. Se trata de ti, tú eres el invitado de Teatro Emergente y todo lo que tú nos quieras compartir es bienvenido. Aparte, Anulfo, mientras encuentras los archivos, te explico la intención de abrir este espacio íntimo por medio de estas entrevistas o conversatorios o pláticas o charlas de café. Yo confío mucho en que va a llegar a los ojos y a las personas y a los oídos adecuados. Yo estoy pensando mucho en estas nuevas generaciones de actores en formación, de nuestras nuevas audiencias, de los nuevos jóvenes que traen la inquietud de formarse como actores y de repente el que escuchen tu historia, así como la de los otros criadores y los otros artistas que han estado, yo siento que son muy inspiracionales porque todas son muy particulares, muy peculiares, muy únicas, pero todas llegan siempre o van hacia un mismo objetivo que es el teatro de estas historias de vida que hemos escuchado y yo confío mucho en que llegará a los oídos, a los ojos y a las personas adecuadas que necesiten ese impulso de decir, ah, yo quiero ser como Arnulfo, ¿sabes? Y yo sé que eso puede suceder. Y esa es la intención de que se abran también estos espacios de junio para poder compartirnos, compartirse ustedes, sobre todo los invitados, hacia nuestras jóvenes audiencias, hacia nuestros jóvenes, a actores de información que vienen empujando, que les está tocando un mundo súper extraño y complicado y que piensan que esto no es posible, pues sí, sí es posible porque han estado escuchando distintas historias que van hacia el mismo lugar. ¿Que todo es posible? Pues, Arnulfo, porque si tú lo quieres y lo amas, te preparas, te dedicas, decides, creo que tiene que ver mucho con las decisiones que toma uno en la vida porque aquí en estos archivos solo hemos visto decisiones desde cuando estás en escena como actor hasta cuando estás en París o cuando estás con tus hijos, son puras decisiones y creo que de eso va de repente el trabajo del actor. Cuando tú quieras, te vemos tus archivos. De hecho, ya los compartí, ya los eché ahí. No, si es así, yo los quiero ver porque yo no los vi por estar inspiradas. Muéstramelos otra vez. Ahí te van otra vez, déjame ver. Sí, sí, sí. Barajeámela más despacito porque yo sí los quiero disfrutar. Y ahora te cedo la palabra para que tú nos expliques por qué no los quieres mostrar. A ver, cuéntalo. Pues justamente es eso, es un recorrido por mi historia, ¿no? Yo antes de irme, no te platiqué eso, pero yo antes de irme a estudiar teatro, mis papás me dijeron ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues teatro. Y ellos, achis, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues se come con el ojo, ¿no? Y va directo en perdida a la panza del estómago. Y yo con un amigo pusimos un café que se llama El Café Tumbado, este lugar que te digo, no mucha gente sabe. Ajá, ahí ya lo veo. Pero trabajé con Chilo, que es el chaparrito. Ajá. Y yo trabajamos en este proyecto y lo pusimos, lo emprendimos. Y a medio, un año después de que pusimos el café, mis papás me dicen, no, pues ¿sabes qué? Siempre sí, lánzate a estudiar. Y pues me fui a estudiar y mi amigo se quedó en el café, ¿no? Y me fui a estudiar a casa del teatro. Estos son mis compañeros de generación, a los cuales quiero, estimo, amo y les debo mucho, ¿no? Ahí con el maestro Enrique, una de las pocas fotos que tengo de los que terminamos, ¿no? Porque hicimos un propedéutico y éramos como 40 y tantos en el propedéutico de los que terminamos 14. Y está Liz, Mayra, Héctor, está Norsa, Itzel, Rafa, Carla, ay, por ahí se me van unos nombres. Está Luis, Diana Sedano, está Rafa Covarrubias, Laura, Ismena y Gaby. ¿No? Somos, somos esta generación donde hay muchos que son exitosos. Todos somos exitosos, ¿no? Pero unos se volvieron más famosos que otros. Sí, por ejemplo, mi compañero Luis, ¿no? El Ariel, que le acaban de dar el Ariel, ¿no? Le acaban de dar un Ariel, ¿no? Ajá, se ganó el Ariel. Norsa está viviendo en Argentina porque se casó con una chica argentina. Ajá. Rafa, Rafota, teníamos dos Rafas, Rafita, Rafa Covarrubias y Rafael, ay, no recuerdo su apellido. Ajá. Que es Rafota, él es integrante de Vaca, Vaca 35, Vaca Teatro, ¿no? Que es una compañía súper famosa. Ajá. Y aquí estamos en nuestro montaje de titulación, el que te digo que paseamos allá por Michoacán. Ajá. Damián Cervantes también se me olvidó decirlo. Damián Cervantes. Él no está aquí en la foto, no sé por qué, a lo mejor él fue el que la tomó. Él no está en la foto, no sé por qué, pero Damián Cervantes, ahorita que le di la vuelta casi está un poco escondido, pero ahí está. Ajá. Nuestro montaje de titulación, la vida astuta. Súper jovencitos. Ajá. A mí me pasó algo muy interesante aquí, fíjate. Eh, nosotros hicimos esta gira por Michoacán y de repente a mí me preguntaban, oye, ¿y dónde está el papá? Y yo achiscó el papá, el papá de la novia, porque había un personaje que era el papá, ¿no? El doctor. Ajá. Y yo interpretaba a un criado y al papá. Y yo, no, no, pues soy yo. No, no, el papá estaba gordo, que quién sabe qué. Yo, no, pues soy yo. Y no me, total, no me creyeron que yo era el papá también, ¿no? Ajá. Entonces ahí me dio mucho gusto porque, pues ahí, me da el ego, ¿no? Porque sí, creo un personaje. Ah, sí, no te reconocieron, qué padre. No me reconocían exactamente, ¿no? Y esta es una obra, después de salir de la escuela, yo estuve dando un taller de teatro en la casa Jaime Sabines, allá en la Ciudad de México. Ajá. Y creamos esta obra que se llamaba Tendrás Suerte en Invierno. Órale. Que era una, ahí, ahí me fui a otro lado, que era una obra que hablaba acerca del desamor. Ajá. Y esta es con una bandita que es de Torreón y en ese entonces estábamos estudiando la mayoría allá en Ciudad de México. Ajá. Está Israel, este, Edgar, Ceci Ramírez, Alan Sarmiento, Sandra, que en paz descanse. Ay, mira, sí, ahí está. Ahí está Sandrita, Roberto López y tu servidor. Claro. Wow. Una bandita de, todos ellos son, son de Torreón, somos de Torreón todos. Mira. Y justamente tuve yo la oportunidad de, con Ceci Ramírez, hacer esta obra que se llamaba Cartas para, Cartas para mí. Ajá. Nos basamos en un texto de La Bufadora, de Hugo Salcedo, y hacíamos, era un recorrido que hacíamos en este lugar que se llama el Canal de la Perla, que es un subterráneo acá en Torreón. Ajá. De esos que se usaban en la revolución para pasar por abajo y que nadie supiera, era un pasadizo de esos y terminábamos en una plaza, salíamos a la plaza y en la plaza sucedió un performance, ¿no? Donde el hombre se despide de la mujer o la mujer se despide del hombre, ¿no? Ajá. Y nos fue bastante bien, fíjate. Está muy padre. Esta obra es La Llorona, Itzel Sánchez, una compañera de la Casa del Teatro me invitó a ir a trabajar a Puebla. Ajá. E hicimos esta esta obra de La Llorona, ¿no? Y ya esta es aquí con mis compañeros de casa, Centro Alternativo Social y Artístico. Hicimos un colectivo de artistas multi-interdisciplinarios y hacíamos... ¡Ay, qué padre! Mira eso. Sí, teníamos una casa y en la casa hacíamos espectáculo. Bueno, trabajábamos en la calle y en la... en la casa esa hacíamos también en shows. Estos son los compañeros que te digo, con Edgar Alarcón en Primaveras y con Tinoco, Tinoco Loco. Nos presentamos varias veces en... Bueno, muchas en las calles y teníamos esta casa y ahí nosotros hacíamos varietés de circo, ¿no? O sea, era un techo que aguantaba toda esa gente. Un techo ya casi cayéndose que aguantaba esa gente. Y ahí estoy yo de presentador con mi nariz roja. Y esta obra fue también cuando recién regresé a Catorreón. No recuerdo cómo se llama la obra, pero es una obra muy fuerte y ruda con dirección de Alejandro Alvarado, un actor y director de acá de Catorreón. ¿Qué está pasando? Un performance que hice con un amigo de Aguascalientes. Sarit fue mi compañero de Casa del Teatro. Nada más que él, no recuerdo si en segundo o tercer año se salió de la carrera y se regresó a vivir a Aguascalientes. Él era el ex de Aguascalientes. Entonces, él me buscó y me dijo, oye, tengo que hacer un examen de producción. ¿Qué tal si te armas un performance y vienes y yo te lo produzco acá en Aguascalientes? Y yo dices, claro. Entonces, en ese entonces yo hacía meditaciones dinámicas y fue un performance de danza, teatro, ¿no? Porque era como algo de buto. Ajá. La historia hablaba o el performance hablaba acerca de cuando el humano termina con la naturaleza y vuelve a sí mismo, ¿no? Entonces, el hermano aquí destruyó, el humano aquí destruyó la naturaleza, ¿no? Y por eso está todo lastimado y pues era una cosa que hacíamos ahí como muy rara y corporal y se ve padrísima esa foto. Sí, sí, sí. Está padrísima, padrísima. Aparte digo que él lo produjo y era súper interesante porque yo nada más de aquí le mandé la idea y le dije voy a hacer esto, 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 otro, necesito esto, 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 otro, llegué y ella tenía todo, ¿no? Y lo armamos como en dos o tres días. O sea, me fui como cuatro o cinco días, ¿no? Y en dos o tres días lo, o sea, yo le mostré lo que tenía, él ya tenía preparado la mayoría de las cosas, ahí por ejemplo se ve una luna, ¿no? Que él hizo las velas, o sea, lo que yo le pedía él ya lo tenía aparte de más cosas, ¿no? Mira esta. Es otra obra rarona que se llamaba Repar la mirada. Sí, porque ahí no sé lo que hacía pero hacía algo, ¿no? También un amigo se sacó una beca para irse a la India a hacer una residencia y regresó y con sus cosas de, con unos archivos que hizo en la India los ponía de visuales con cosas que hacíamos aquí, con relatos que hacíamos aquí acerca de la violencia, ¿no? Entonces salió esta obra que se llama Reparando la mirada. Ay, qué padre nombre. Sí. Qué padre. Muy padre. Y lo más bonito era al final, ¿no? Teníamos no me acuerdo cuántos globos, como 30, 40 globos y se les daban a los espectadores y al final los espectadores los soltaban, ¿no? Ajá. Eran globos de helio y se iban los globos y se iban, o sea, nosotros hicimos una lista de personas que estaban desaparecidas en ese entonces. cada globo llevaba un papelito con el nombre de una persona que había desaparecido. Qué fuerte. Sí, entonces, sí, la imagen es muy fuerte y bella, ¿no? Saber cómo se van yendo los globos y cómo van desapareciendo con los nombres de las personas desaparecidas. Ay, qué fuerte. Sí, sí, sí. Sí, complicado. Ahí está Marta Chávez, el amigo payaso que está ahí es Ricardo Violante que te digo que también falleció hace dos o tres años. Ay, Dios, señor. Antes de la pandemia falleció. Aquí, ándale. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está en el taller de objetos que hacíamos con la francesa, justamente con la francesa que trajo al francés que me invitó a hacer la residencia allá a Francia. Ajá. dio, impartió este taller de objetos que era en Pachuca, en transversales, fíjate, en un transversales de teatro linea de sombras. Ajá. Estaba bien interesante, a mí, me pareció bastante interesante el taller. Ahora, ahí está ahora. Y ahí estaba yo con mi objeto, con ese tripié. Dios mío, santo. Y con migreña atrás de la cabeza. Y de cabello largo. ¿Qué es eso? Ah, es el cartel que te digo de la obra que hacía con mi amigo de Involution, el de este. Ah, esta foto está padrísima, Involution. se llamaba, es este cartel. Oh, mira. Esa es la foto de Marsella. Ay, tú quieres vivir en Marsella. Me encantaría, fíjate, ojalá algún tiempo pueda por lo menos irme un mesecito, o sea. Te hace falta, te hace falta. Sí. Qué bonito, paisa. Sí. Sí, nosotros en este viaje pude, nos subimos a una lanchita que te hace un recorrido ahí, no sé qué, no me acuerdo ahorita que es como, como a las afueras de Marsella y una islita ahí que no sé si era una cárcel o no sé qué era. Y entonces en este recorrido nosotros fuimos. Mira, quién viene a visitarnos, quién se clama. Hola, hola, hermoso. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira qué hermoso es la rica. Si no diría hola. Hola. El Rafita. Ay, Rafita. ¿Qué pasó? Sí, la cámara. Hola. Hola, hermoso. ¿Y dónde está Tadeo? ¿Dónde dejaste a Tadeo? Tadeo seguramente está viendo la tele porque Tadeo es un televisionado experto en ver caricaturas. Y Rafita es un loquillo que nada más gusta hablar de con él. Ojalá fuéramos igual de felices que él. Sí, ese es para tener ahí los archivos. Es que no sabe hablar pero ya se comunica, ¿no? Ajá. Entonces está ahí nada más diciendo ta, 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 ta. ¡Qué hermoso! Mira, está conectado ese cable. Todo le sorprende. Oye, qué fotos, Arnulfo. Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de abrir la caja de Pandora? Pues contento, fíjate, esto de recordar a uno le trae ahí, ay, 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 le trae, bueno, a mí por lo regular hay buenas, buenas cosas, buenos sentimientos, aunque, aunque a veces uno recuerde cosas tristes. Viene de todo. Sí, viene de todo, fíjate. Viene de todo, viene de todo. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, ya me estás escuchando, ya te estoy viendo que sí me estás escuchando, Rafita, ¿eh? Te voy a ir a conocer, te voy a ir a conocer para invitarte una nieve de limón o de la que te guste para ir a pasear. Te está mandando besos. Ah, ¿sí? ¡Qué lindos besos! ¡Ay! ¡Qué lindos besos! Gracias. Gracias. Si quieres que le pongas tu guajita. ¡Ah! ¡Qué lindo, Rafita! Ahí nos estás escuchando, ahí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí me estás escuchando, ya te oí. Ya te oí. Pues fíjate, Lupita, que con esto de los archivos es bastante interesante, fíjate, bastante el trabajo es, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es un trabajo que, que te, o sea, como es, de hecho, y tú me lo explicabas y tú de alguna forma me ayudaste a entenderlo, que es un trabajo con la memoria, ¿no? Es un trabajo con la memoria y con una ficción, ¿no? Porque el pasado ya es ficción, ya es ficción, porque uno solo se acuerda de ciertas partes, ¿no? No se acuerda de, ahora sí que se acuerda de lo que le conviene a uno. Me gustó mucho ese nombre, ¿cómo se llamaba? Rescatando la mirada o ¿cómo? Reparando, reparando la mirada. Reparando la mirada. Es bien potente, es súper potente y tiene que ver con eso, con el trabajo del biodrama, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Sí, sí, es la resignificación, o sea, cambiar como lo simbólico de la experiencia, el pasado no puede cambiar, pero sí la resignificación de la experiencia y eso ya lo colocas tú en otro lugar en donde ya no genere conflicto, ¿no? Que es cuando uno trabaja con ese pasado vivo, pues, de los archivos. No cambias las cosas porque ahí están ya, pero sí la resignificación de la experiencia y ahí, pues, ya hay otro sentido, ya hay otro entendimiento de las cosas y eso sí lo podemos hacer y aparte las fotografías y estos archivos son unos estímulos directos, Arnulfo, o sea, entran directos, directos, te llevan al instante así, así, te ponen en tiempo, momento y lugar así, son muy poderosos, son detonadores, son provocadores, son lo que cuentan quiénes somos y que el tiempo ha pasado, ¿no? Sí, Ay, no, pues, qué bonito, Arnulfo, yo estoy muy agradecida, ha sido una entrevista muy bonita, fíjate, muy conmovedora, así como, no sé, ay, creo que aquí estoy haciendo un poco de trampa, porque, de hecho, sí, se me hace que sí hiciste trampa, sí estoy haciendo un poco de trampa contigo, porque, de todos los invitados, eres al que tengo más reciente y con quien hicimos un trabajo muy cercano, muy íntimo, y siento que te conozco, pues, y me conmueve mucho saber más de tu historia, ¿sí? De la que se trabajó en laboratorio, pero aparte todo este complemento, pues, lo que puedo decir yo que nadie me está preguntando, pero yo sí lo quiero decir, es que has sido muy afortunado en el teatro, Arnulfo, tienes una trayectoria y una historia en el teatro muy bonita, muy padre, has sido muy afortunado, de verdad, mucho muy afortunado, eso pude darme cuenta hoy con todos estos archivos que nos presentaste y compartimos, y lo que falta, maestro, lo que falta, lo que falta, sí, fíjate que, fíjate que, sí, porque, la verdad, también tuve yo mucho la oportunidad de convivir con mucha gente que ama esto del arte, y me tocó tener maestros que ahorita ya no están con nosotros, que en paz descansen, también, por ejemplo, me tocó una maestra que se llamaba Flor Adantus, que ya estuvo muy cerca de Héctor Mendoza, me tocó otro maestro, ahorita no recuerdo su nombre, fíjate, pero un viejito que nos daba como cuestiones de voz, que justamente, a lo mejor conoces a Jeber, Jeber Aiza, sí, cómo no, que Jeber era el asistente del maestro, no, y nos ponía a Jeber como los ejercicios de yoga, y este maestro así con simplemente verte sabía de dónde, sí, de dónde cojeabas, cómo le hacía, de por qué esto, por qué lo otro, y así te decía, no, así que te cantaba el precio el maestro y tú así de, bueno, maestro, y así, ¿no? o sea, te tocó, gracias a Dios, también convivir con el maestro Rogelio Loeva, ¿no? Y esas son experiencias que uno, uno se lleva, pues, ¿no? Que uno añora, ¿no? Y que uno también añora platicar de vez en cuando, ¿no? Sí, cómo no, esto nos hace ecos a todos, porque se mueven muchas cosas y sabes que me he dado cuenta, Arnulfo, en estas entrevistas que he hecho con, y son personas distintas, que en algún punto hemos coincidido todos, o sea, de todos los que han estado aquí, hemos coincidido en algún momento, colateralmente hemos estado en un punto, tiempo y momento conectados o entrelazados, ¿sabes? Y eso se me hace bien loco, porque el gremio pareciera que fuera muy grande, pero realmente no, somos muy poquitos, y también me he dado cuenta de otra cosa triste, que hay muchos compañeros que ya no están, Arnulfo, también en las otras entrevistas y en, con los otros compañeros, ya aparece alguien que, ah, miren, paz, descanse, que ya no están, y jóvenes, ¿eh? No ha habido una entrevista en donde no aparezca alguien que ya no está con nosotros, y eso es bien fuerte, es como muy conmovedor, es como muy agradecer lo afortunados que somos por el tiempo que hoy respiramos y siendo estos, y aparte haciendo lo que nos ha gustado, porque también una coincidencia, incidencia, es inercia de todos, es que se les nota, respiran, que son muy dichosos haciendo lo que hacen, ayer estaba alguien que hace títeres, hoy tú que eres artista urbano de la calle, circense, artista del urbano, y también se te ve así como respiras tu pasión y tu gozo por eso, eso está súper cañón, es muy admirable pues para mí redescubrirlos a partir de este lugar en el que estoy ahora intentando ser Verónica Castro, que no me sale, pero muy agradecida porque los puedo conocer más, comparten con toda la raza que escuché esto, y aparte son muy inspiradores también para mí porque los admiro más y les aprendo mucho, me siento así de chiquita cuando los escucho hablar a todos, así, así digo, oh my God, soy una pulga a comparación de estos monstruos que tengo aquí y aparte súper humildes, generosos, bondadosos, están ahí aventando trancasos con todo lo que ha sido este tiempo pandémico y pues nada, Nervo, cada vez te conozco un poco mejor y te agradezco más la oportunidad de coincidir, de tu amistad, de tu trabajo y de que le hayas dicho sí al teatro. Sí, y también de que el teatro me haya dicho que sí porque de hecho gracias al teatro he vivido, ¿no? Y he podido tener a mi familia, tener todas esas experiencias, ¿no? O sea, el teatro me ha ayudado a viajar, ¿no? Que es una de las cosas que he querido hacer, conocer a gente, ¿no? Entre ellas tú y reconocerla, ¿no? Porque a ti te conocí por ahí del 2009 y te, creo que otra vez nos volvimos a ir ahí, no sé si tú te acuerdas que nos fuimos a comer una vez en la Ciudad de México, ¿no? Yo me acuerdo que pedí unas milanesas, ¿no? Estabas tú ahí en Seúbos, creo. Pedí unas milanesas. Sí, sí, o sea, me acuerdo pues de, de, como de ese momento, ¿no? Ajá. Y hace poco estar trabajando contigo, digo, o sea, es ir reconociendo, o sea, ya conoces a la gente, la vas reconociendo después de, de, de sus procesos de vida de cada uno, ¿no? Ajá. Y así me ha tocado la fortuna de tener, conocer a gente y poder reconocerla, ¿no? Después en el trabajo, pues, ¿no? Y si no, por trabajar junto a ellos, poderla reconocer en sus trabajos ya después cuando veo sus, sus obras o su, o lo que hacen, ¿no? Escénicamente. Entonces eso, eso se agradece y también se agradece que, que alguien se tome el tiempo de, de hacer estas cosas, ¿no? Porque eso también, eso también se tiene que agradecer, Lupita. O sea, que tú hables y digas, oye, quiero platicar contigo en un Zoom. No me hagas llorar, eso es trampa, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quiero llorar, tú eres el invitado. Ah, me estás conmoviendo. Dale, 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 ya no quiero hablar, bien, bien. No, pero eso, más bien agradecerte y le agradecemos a todo el público de Teatro Emergente que nos vea, ¿no? Y si no nos ven, pues de todos modos nosotros le agradecemos al Facebook. Nos verán. Aquí se queda, aquí se queda. Es un pretexto para poder hablar con amigos. Sí, sobre todo en estos tiempos. Ay, Arnulfo, eres, me andas haciendo jaque mate. En estos tiempos donde hace falta tanto los amigos, la presencia, recordar, creo que por eso hasta lo estoy haciendo, recordar quiénes somos, porque a veces se olvida ya con todo lo que ha pasado en el mundo y todo lo que nos ha golpeado esto, hace falta dialogar, un espacio de encuentro. y este ha sido un pretexto perfecto para traer amigos y que me hagan volver a vivir muchas cosas que cuando los escucho hablar, yo lo vuelvo a vivir en el momento en el que coincidimos como lo de las milanesas y aparte me dan la oportunidad de seguir admirando, reconociendo como tú dices y respetando mucho quiénes son y su trabajo porque la verdad estoy muy sorprendida. Todos tienen unas trayectorias bien enormes y son tal muy cabrones todos y no sé qué más decir Anolfo, para que me haces llorar ya no voy a hablar. Fíjate que es eso que está ahí atrás y te lo voy a enseñar esto es un zanco un zanco que mi esposa me regaña que porque en mi cuarto y en toda la casa tengo así como cositas ¿no? Eres teatrero deberías de ver cómo tengo yo mi casa o vestuario o tengo mis zancos o tengo unas bocinas por ahí o unos zapatos pintados de plateado también he hecho estatuas vivientes ¿no? por ejemplo entonces eso ¿no? o sea agradecerte Lupita el que el que convoques ¿no? esto este tiempo y estos momentos y la verdad te digo recordar es volver a vivir ¿no? Totalmente y así con con los archivos que sacaste pues más ¿no? más emocionante pues hice mi tarea sí Arnulfo para ir cerrando bueno yo te comentaba así rápidamente que he pensado mucho pues como en estos nuevos chicos que quieren ser actores de todo el país everybody si tú pudieras hablarle a un chavo que quiere ser actor y está así entre me animo no me animo me voy o no me voy o ya estoy ahí de repente como que siento que ya la hice o siento que no doy ¿tú qué le dirías a un chavo que esté ahorita o una chica en un proceso de formación decisivo para dedicarse al teatro y aparte en estos tiempos tan confusos ¿tú qué le dirías a esos nuevos generaciones? fíjate que le diría que se lo vea o que se lo lleve con mucha calma ¿no? sí porque a mí mis maestros me decían esta carrera es una carrera de resistencia es como el maratón ¿no? que tú debes de aprender a llevarlo el maratón es una carrera de 42 kilómetros que si tú quieres terminarla no te debes de quemar tu energía en los primeros kilómetros sino debes de irla llevando 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 para poder terminar con un buen tiempo ¿no? si quieres competir y así es como la carrera de actuación si tú al principio dices no yo ya soy un famoso pum va a llegar un momento donde esa fumosidad se te va a quemar y vámonos para abajo y entonces ahí está lo complicado ¿no? sino esta es una cuestión de que hay que irle trabajando hay que ir trabajando trabajando aprendiendo siempre preparándose siendo humilde compartiendo y poco a poco se va llevando los procesos ¿no? entonces yo le diría eso que se las lleven con calma y que se preparen ¿no? no hay nada más que prepararse y justamente lo que te con lo que iniciamos la charla ¿no? o sea la preparación no es que vayas a una licenciatura la preparación también puede ser autodidacta ¿no? ahorita ya hay un chorro de cosas ¿no? un chorro de información libros y videos ¿no? de hecho me gusta mucho lo que compartes tú porque en este proceso que estaba que estoy llevando yo no sabía cómo empezar pero pusiste un video de Vivitellas una entrevista que le hicieron allá en Argentina y escuchando a Vivitellas a mí me detonó cosas ¿no? a mí me aclaró cosas ¿no? y me ayudó a empezar el trabajo ¿no? ajá entonces eso que se que se preparen hay que prepararse ¿no? hay que prepararse y hay que estar a la altura de del teatro y de la escena ¿no? y de lo que se está sucediendo ahorita que ahorita también ya están sucediendo muchas cosas que dicen no eso no es teatro pero si no es teatro ¿qué es? ¿no? y si no es eso que es en que o sea ¿qué es lo que tú quieres hacer? pues eso ok dale por ahí pues ¿no? nada más que hay que hacerlo de la forma mejor posible lo más preparado y lo más sustentado ¿no? eso es lo que le diría que se preparen que estudien que le echen ganas que le dediquen tiempo ¿no? y eso que dices es bien importante porque pareciera que es un trabajo sencillo de repente ay pues el actor qué complicación pueda tener o qué tan difícil pueda ser y es un trabajo muy complejo que requiere de eso que tú dices prepararse 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 y también me gusta mucho de que se tomen las cosas con calma tranquilos relax ay suspiro de alivio Arnulfo pues muchísimas gracias gracias por estar aquí me hiciste llorar qué malo eres ¿eh? ¿por qué? ¿soy el villano? sí eres el villano fue una gran plática fue muy agradable estar aquí contigo escucharte todo lo que nos compartes de verdad que te lo agradezco infinitamente son tiempos en donde hace mucha falta sentirnos y de alguna manera tenemos que encontrar la manera de sentirnos y agradezco muchísimo tu disposición y que hayas aceptado venir aquí a platicar con la raza de teatro emergente aquí se queda el video para si se lo quieren echar vale mucho la pena escuchar a este señor maravilloso a este gran artista que nos vino a abrir su corazón y a compartirnos parte de su experiencia y de su trabajo como actor te voy a compartir algo antes de que termines sí, claro terminamos así de hace como unos como un poquito antes de que me invitaras yo estaba viendo así que estaba haciendo los videos y dije ay mira esta Lupita se invita a sus amigos famosos sus amigos famosos quizás que me hablas en ese momento ya tengo mi lista tengo mi lista sí, no agradecerte Lupita este espacio y digo que te tomes el tiempo pues también de eso de platicar con la banda de recordar y hacer y todo todo este esfuerzo que tú haces se verá ¿no? se verá algún día porque ahí queda el archivo ¿no? ahí está es parte de tu trabajo o sea agradecerte esto ¿no? y te mando un abrazo y un besote no yo te mando tres más a tus niños hermosos a Fanny si nos ve Fanny y pues nada yo sé que seguiremos coincidiendo tenemos cosas pendientes y a Riero somos amigo y en el camino andamos ¿dónde está el video? ahí está yo pues ¿dónde está el video Andulfo? ya sé ya sé ya lo veremos ya lo verás ah ¿no lo vas a compartir por aquí? no 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 ¿no? ¿seguro? sí no no ahí 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 después lo lo ponemos no pero ¿a qué video o a qué video te refieres? a un video que ibas a poner tú ahorita ¿no? no 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 más bien me refiero a este video a este aquí se queda ahí no se queda en el registro para registrar dentro de cinco o diez años que algún día no nos podíamos ver y tuvimos que llamarle a los amigos y de alguna manera los amigos respondieron así que muchas gracias por acompañarme y por venir aquí a la banda gracias Arnulfo abrazo fraterno de corazón a corazón gracias gracias raza estén al pendiente porque viene otro invitado para la semana que entra mañana no hay oh feliz día del padre Tadeo ¿cómo estás? hola Tadeo va a decir ay no ya volvió esta mujer que venía todas las noches por la pantalla ¿cómo estás Tadeo? hola hola Tadeo super actor y no se da cuenta feliz día del padre amigo mañana es día del papá así es una vez aquí te felicito desde desde hoy felicidades eres un gran papá por muchas cosas por muchos colores razones te admiro mucho Arnulfo muchísimas gracias besos ahora sí ya nos vamos besos bye bye hasta la próxima y gracias raza por su paciencia y a los que se quedaron y se chutaron todo porque si tuvimos gente que nos estuvo viendo gracias por su paciencia y nos vemos con el próximo invitado bye bye gracias Arnulfo besos bye yo también ya me voy bye bye